En este momento de celebración y como representante de la fuerza en la provincia del Chubut, reconozco y agradezco el permanente acompañamiento y respaldo del señor Gobernador Escribano Mariano Orsione. Nos honra además con la firma del decreto provincial número 530, que declara de interés provincial la ceremonia conmemorativa de la creación de Gendarmería Nacional. A la totalidad del personal de la agrupación 14 de Chubut, reconocer a los hombres y mujeres que la integran el esfuerzo diario que dedican en sus lugares de trabajo, que en forma silenciosa realizan las distintas tareas a las que fueron asignados, llevando la tranquilidad y la seguridad a la ciudadanía que un centinela de la patria los está cuidando. Agradecer su entrega y sacrificio para cumplir con el deber impuesto, que es nada más y nada menos que la seguridad pública y la conjugación de delitos. Estamos una vez más acompañando justamente a la Gendarmería por todo lo que significa y con el trabajo que viene realizando con la provincia y sobre todo con la policía de la provincia del Chubut. Y siempre estar acompañando a una fuerza de seguridad como Gendarmería y como las otras es muy importante.